Me la da el balón Espera, tengo que no recoger la tierra esa, hombre ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, ay, qué mono ¿Lo enfocas con el culo? Sí, claro ¿También? ¿Enfocas con el culo? ¿Enfocas con el culo? ¿Enfocas con el culo? ¿Enfocas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dante? Va, pero sácalo ¡Dante! Mira, la teletita ¡No me muerdas! Espera ¡Qué mono! A ver ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, que se la ha enganchado a mí, ¿no? ¿Quitarla de ahí? ¿Es que no la puede mover o qué? ¡Ay, que no! Es que se han potrao ¡Ah, se ha metido para el otro cuarto! ¡Ay, ya viene, ya viene, ya viene! ¡A la ven a mí! 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 ¡Si los hermanos toman conciencia de que no hay amor que sale en la casa! ¡A la ven a mí! ¡A la pelota! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué palita le estás dando! also ¿Qué palita le estás dando? ya, toma